26 de julio de 1987, 7 de la noche, empezó la toma de terrenos por parte de 120 familias en cercanías al barrio El Bambo. Allí se dio inicio al barrio que hoy lleva por nombre esta fecha tan especial para cada uno de los habitantes, que mañana celebrarán las bodas de plata del 26 de julio. Entre recuerdos y sonrisas, todos festejarán a través de una excelente programación que mezcla la cultura con la diversión. A las 6 de la mañana, alborada musical, a las 7 p.m. misa en la Capilla de San Antonio, a las 2 de la tarde, carrera de costalados, femenino, masculino, a las 3 de la tarde, partido con la Alcaldía Municipal, a las 4 y media de la tarde, danza de los colegios, del colegio industrial, Rafael Contreras Navarro y el colegio Alfonso López. Ya después tendremos actividad con los niños, lo que es payasos y recreación musical infantil. Lo que es la parte de la noche, tendríamos lo que es papallera, conjunto vallenato, fuego, pólvora y vaca loca. Las personas gozan de un ambiente agradable por la calidad de gente que habita en el lugar. Digamos, es una comunidad de excelentes, somos excelentes personas. Prácticamente tenemos el barrio el 90% pavimentado. Hay unas cositas que se nos capan del barrio. De pronto, con el doctor Ciro, tenemos un proyecto de lo que es de la capota. Y así seguir buscando la evolución del barrio, mejorando su infraestructura. Los habitantes del barrio 26 de julio invita a toda la comunidad ocañera a hacerse partícipe de esta gran celebración, 25 años de fundación.